Municipalidad Provincial de Atalaya construye el local comunal de usos múltiples en la Comunidad Nativa de Airija. Con el propósito de cumplir el compromiso previsto en el presupuesto participativo, se viene ejecutando la construcción del nuevo local comunal de usos múltiples en la Comunidad Nativa de Airija, la misma que consta de la construcción del salón de usos múltiples, auditorio, cocina, almacén y dos servicios higiénicos. La obra tiene un presupuesto de 427.198.51 soles y viene siendo ejecutado por la contratista Consorcio Titanic en un plazo de 90 días calendarios. Actualmente, la infraestructura tiene un promedio del 40% del avance físico y viene generando mano de obra local. Jenny Marzano Merino, poblador del lugar, agradeció a las autoridades ediles por la construcción del local, señalando que desde hace tiempo venían solicitando esta infraestructura, y a la que actualmente utilizan, no reúne las condiciones de salubridad y comodidad, ya que el piso de tierra no permitía el desarrollo de sus actividades con normalidad, además que no era muy seguro para guardar y almacenar equipos y enseres de la comunidad. A nombre de la comunidad como morador de Airija acá, nacido y crecido acá, creo que va a ser antemano al alcalde sobre este local que están haciendo aquí en nuestra comuna, que va a ser un uso múltiple, que en realidad ya hemos venido gestionando de diversos jefes que han venido pidiendo eso y ya le estamos viendo actualmente lo están haciendo, porque nuestro local anteriormente ya está en los últimos momentos, ya está todo ya deteriorado, nuestro localcito que hemos hecho, un piso de tierra, todo, pero ya le estamos viendo ahorita la obra del señor alcalde, y antemano a todo eso, creo que vamos a agradecer antemano al alcalde, totalmente gracias por ese local que están ejecutando. Del mismo modo, recordó que en Airija se construyeron diversas obras como el sistema de agua, el parque ecológico, aulas del nivel inicial y primaria, entre otros.